Hola chicos, voy a hacer mi canal, vamos, básicamente este va a ser mi canal y voy a subir contenido de Apex, Fortnite y de todo, sobre todo Apple Legend. Está muy chulo y os lo recomiendo un montón. Aquí os dejo la intro para que podáis ver cómo es más o menos esta temporada de Apex. Mi próximo vídeo será de Fortnite. Bueno, os dejo con la cinemática. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.